¡Hey mis amores! ¿Cómo están? No, 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 bueno, voy a esperar a que se vayan conectando, pero era muy importante para mí tener este en vivo con ustedes, principalmente con ustedes, porque gracias a que se cansaron sus deditos, nos dieron este triunfo. Este triunfo es, como lo he venido diciendo, un trabajo en equipo de todos, de todos, pero principalmente de ustedes. Esos 17 millones de votos hicieron toda la diferencia y quería hacer este en vivo para agradecerles y poder platicar con ustedes, porque luego no podemos charlar, ¿están de acuerdo? Entonces, bueno, voy a ir contestando todas sus preguntas, agradeciendo todas sus felicitaciones. Leti Calvo, hola, besos hasta Oaxaca, Miriam, muchísimas gracias por tus felicitaciones. Muchas gracias. ¿Te gustan mis lentes, Mari? Están padres, ¿verdad? Es que yo no puedo salir si no estoy con mi nada, recuerden. Soy hija de Paul, el presidente, Violeta. Ay, muchos besos, Fatih. Dice Ariana Robelo, gracias por las felicitaciones. Dice Denise, votamos por ti todos los días. Yo sé, yo sé. Ahí estaban todos sus votos y gracias a sus votos y gracias a nuestro esfuerzo y al esfuerzo de todos. Nuestros coreógrafos, la producción, camarógrafos, maquillistas, peinadores, los de iluminación, los de audio, los de montaje, las chicas también que nos ayudan a mantener limpio, que también nos cuidaban muchísimo el piso para que no nos resbaláramos. Todos, todos hicieron un esfuercito así en particular y esto es la respuesta de todo. Sí, queremos, te queremos desde aquí en la tierra natal, Coacalco. Claro, yo crecí en Coacalco, Estado de México, entre Coacalco y Ecatepec y de verdad les agradezco muchísimo todas sus muestras de cariño, sus apapachos. Y además que fue un trayecto en las Estrellas Bereno, lleno de múltiples cosas. Empecé esta competencia estando enferma. Yo jamás me hubiera imaginado tener que estar en el hospital, después tener una lesión tan grave como en el cuello y luego salir adelante de eso. También quiero agradecerle a Gerardo, mi médico en el deporte, junto con Action Sports and Care, porque ellos estuvieron al súper pendiente con los vendajes, con la terapia, con todo, justamente para que yo pudiera continuar en la competencia. También a Coacancta, que son lo máximo, es la mejor agua de México. Ellos también se encargaron de tenerme hidratada todo el tiempo. No, 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 chavos, de verdad, no tengo palabras. Para agradecerles todo su cariño, este, todo su apoyo, todo, todo, todo. Yo también los amo muchísimo. Dice, nadie se esperaba eso de Antonella. ¿Verdad que no? Yo les dije que a lo mejor nos visitaba, pero que no sabíamos. Y miren qué bonito, me da mucho gusto que les haya gustado disfrutar un ratito más de Antonella, porque es una parte bien importante en mi vida. Aquí está el esposito. Que él se aventó todo conmigo, porque si no fuera por él. Estas son reales. Sus ojerotas. Porque, este, pues sí, él se levantaba conmigo. También quiero agradecerle a Jorge Armando, que es quien me ayuda a llevar todas las redes. Georgia. El Georgia, precioso. Que él, este, él es el que ha llevado junto con nosotros grabando y todo editando como loco para lograr este, llevar este blog, especialmente para ustedes. Si quieren conocer ese blog, corran a mi cuenta de Facebook. Este, si apenas viste la final y quieres saber cómo llegamos hasta allá, te puedes echar todos los videos. Son un buen, porque fueron muchos días de competencia y de ensayos y de todo. Pero adelante, curioso. Mi mamá revivió su adolescencia. Este, con amarte duele. Y a mí, mi infancia con las divinas. Wendy. Wendy John Bajo, 94, 18. ¡Qué bonito! Sí, eso es justamente lo que quisimos lograr, Luis Fernando y yo, al integrar estos dos momentos importantes, porque literal esos dos momentos marcaron nuestras carreras, nuestras vidas y también sabemos que las vidas de ustedes. Entonces, queríamos hacer este regalo especialmente para ustedes y si lo disfrutaron, para nosotros es el regalo más grande. Fueron mi pareja favorita desde el principio hasta el fin. Muchísimas gracias, Charis. Gracias a todos. Eres perfecta en todo lo que haces. Muchísimas gracias. Jota, no, dice, ¿qué? Jovan David. Súper orgulloso de ti, bebita. ¡Ay, Toni Cardona, mi amor! ¡Te amo! ¡Ay, te extraño tanto! Pero estás en mi corazón siempre y estás también presente en todos los momentos importantes en mi vida y este no podía ser la excepción. Gracias, Toni, por siempre estar. Sabes lo mucho que te amo, que eres mi hermanito, hermanita del alma. Abraza a toda tu familia de mi parte y gracias por tus mensajitos. Gracias a Pink Management también. A mí, te adoro. Gracias por estar ahí también al pendiente de todo lo que hacemos. Charly Pineda, te amo, te amo, te amo. Gracias por también estar apoyándome. Y además, estoy muy agradecida también con Ariel y Gou porque ya lo publicó, ya lo puedo decir. Estoy formando parte del elenco de Lagunilla, mi barrio, que fue un casting al cual yo llegué segura de mí y segura de presentar un baile fregón, gracias a las estrellas bailan en hoy. Y bueno, no se lo pueden perder hasta donde sea, a finales de agosto estaremos estrenando esta obra de teatro. Y pues bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerles a ustedes. De alguna forma, personalmente, platicando directamente con ustedes. Dice Nesval Man, amé su coreografía hermosa, mil gracias, qué padre. Su coreografía estuvo bien nostálgica, gracias por sus bailes. Ahora el campeón de campeones estará bueno. Sí, ya tenemos el pase directo. Entonces, en octubre regresaremos. Ya nos dijo la jefa que en octubre tenemos que regresar para poder bailar otra vez. Michela, mi amor, te mando muchos besos. Ella es una gran amiga de Mexicali. Hermosa, gracias, gracias. No te pude grabar el video de los votos porque nos traían en friega. Pero gracias a todos los que votaron, de verdad. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para recordarles que nos quedan poquitos viernes de Contigo Pero Sola. Ahorita, de hecho, estoy aquí atorada en el tráfico, como podrán ver. Hay mucho tráfico, ¿verdad, Positio? Mucho. Voy de camino a mi ensayo de Lagunilla, mi barrio. Ahí voy a estar. Y después de mi ensayo corro al Teatro de la República porque vamos a estar Jenny Estefanía, que es una preciosa, no hay mejor contrincante que ella. Me encantó que pudiéramos compartir el primer y segundo lugar. ¡Qué maravilla! Y Estefi, Jenny y yo vamos a estar en el escenario el día de hoy en Contigo Pero Sola. Recuerden que se llevan efectivo a la taquilla del teatro. Les hacen dos por uno. Entonces, corran y láncense también al teatro. Siempre llego unos minutitos antes y si están ahí, yo puedo abrazarlos y podemos saludarnos y podemos tomarnos fotos. O al final de la obra de teatro, con muchísimo gusto también, me tomo fotitos con todos. Y así sirve que nos felicitamos en persona. Porque también este premio, que por cierto, aquí lo traigo, espérense. Tiene mi nombre, mira, 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 Violeta Isabel. ¡Qué bonito! Este premio es de ustedes también, chicos. Este premio es también de ustedes porque un pedacito, o sea, si pudiéramos fragmentar este pedacito, o sea, este premio pedacito, pedacito. Un pedacito es para todos ustedes porque ustedes votaron. Así como cada pedacito es de todo aquel que tuvo que ver con la competencia. Un pedacito es tuyo, pues yo, obviamente. Un pedacito es de Omar. Un pedacito es de todos, como les decía, todo el equipo de producción, de maquillaje, de peinados, de todo. ¡Ay, Conce! Te mando muchos besos. La Conce Preciosa, que también lleva ahí el club de fans. A Melisa, que tiene también el grupo de fans en WhatsApp. Lisbeth Ibarra también es una súper mega fan mía. Cuando vienes a Tijuana, te admiro muchísimo. Pues espero pronto. Invítenme. Seguramente iremos para allá porque en Lagunilla, mi barrio, seguramente tendremos giras. ¡Ay, por cierto! Recuerden que el 23 y 24, el 23 estaré en Toluca con este... Lo amo por eso, un imbécil. Y el domingo estaré en Tahuacán. Dice, fueron 44 millones, viole. ¡Ay, en la torre! Sí, en total, pero a nosotros nos dieron 17 millones, ¿no? No, para ustedes fueron 44. Para nosotros fueron 44. O sea, ¿qué pedo? ¿De qué me perdí, esposo? Perdónenme, me estaba muy emocionada. No manches, fueron muchísimos. No, pues con mayor razón. Un pedacito es para cada uno de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, si quieren ir al teatro, recuerden que estamos en el Teatro de la República. Es Antonio Caso, casi esquina con Insurgentes. Muy cerquita del Monumento a la Revolución. O muy cerquita del Monumento a la Madre. Ahí vamos a estar a las 8.30 con la obra de Teatro Contigo, pero sola. Y a todos los que quieran ir a felicitarme en persona, yo sería la más feliz de poder abrazarlos y agradecerles en persona. Dice, sí, para ustedes fueron 44 millones. ¡En la madre! ¡Guau! ¡44 millones! ¡Guau, guau, guau! Como mi perro, como diría la maestra Ema. O sea, 44 millones. No lo puedo dimensionar. O sea, estuvo casi como la final de Atrévete a Soñar. En la final, en el capítulo final de Atrévete a Soñar, hubo 60 y tantos millones de personas presentes. Digo, obviamente no teníamos las redes sociales como ahora. Pero estuvieron presentes en Veracruz. Ahí fue donde terminamos la final, el capítulo final de Atrévete a Soñar. Y ahora en esta final, ¿qué tal? ¡44 millones para nosotras! ¡Guau! Para nosotros estuvo maravilloso. Y pues bueno, ¿qué les parece? Si voy a tomar al azar aquí a todos a los que me encuentro que me han dado solicitud. A ver, espérame. Aquí hay algunas preguntas. ¡Eh, niñita! Somos las divinas. Rompemos corazones. Somos las mejores. Claro. Pero, hola, felicidades de todas estas preguntas. ¿Hubo un paso que te costó más que otro? Saludos desde Guadalajara. ¡Claro! Por ejemplo, la cargada que hicimos el día de hoy para cerrar nuestro baile fue justamente la cargada... Con la que se rompió su mano. Exactamente. Con la que me caí, con la que rompí, o sea, tuve latigazo en el cuello, fue justamente esa. Entonces, este, decidimos sacarnos la espinita y porque ustedes lo merecen, hicimos una cargada como debe ser, bien hecha y hasta mejorada. A ver, hay otra pregunta, déjenme ver, me estoy metiendo a la sección donde hay como muchas preguntas. Un saludo a mi abuelita María Elena. Saludos a la abuelita María Elena de Olga. Un besito. Gracias, señora, de verdad. Seguro votó un montón de veces. Seguro. Ahí voy, ahí voy. Es que estoy viendo dónde están las... Aquí están las solicitudes. Voy a tomar... Es más, es tu esposo, escoge. Voy, 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 deja yo. Escoge, escoge, escoge. Yo veo, yo veo. Ahí, estén pendientes, ¿eh? Porque vamos a platicar. A ver. A mi prima. Mil felicidades, eres una chingona. Muchísimas gracias, de verdad. Pues no sé. Que fue un cierre con broche de oro. ¿Cuál es el del...? ¡Ay, hola! La tiné. ¡Ah! La tiné. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo bailaste las divinas, hija? ¿Tú bailaste conmigo las divinas? ¡Ay, quiero! ¡Cándale! ¡Las divinas! ¡Las divinas! ¡Las divinas de verdad! ¡Ay, te amo, preciosa! ¡Gracias! ¡Ay, me van a hacer llorar! ¡Ay, no! ¡Yo lloré! ¡Es verdad, lloré! ¡Qué bonito, preciosa! ¡Gracias! Ustedes votaron un montón, ¿verdad? Un montón, un montón. O sea, mi dedo me duele. Pero valió la pena, mana, mira. Un pedacito de este trofeo es de ustedes. ¡Ah! Un pedacito de este trofeo es de ustedes, porque ustedes votaron. ¡Ay, qué hermosas! Muchas gracias. ¡Ay! Vamos a estar aquí en la chilladera todos. Sí, sí. Bailaron increíbles, se esforzaron un montón. Muchas, muchas, muchas felicidades. Gracias. A ver, cuénteme, ¿qué fue lo que más les gustó? A ver. ¿De la final? De lo que tú quieras, de todo. De la final me gustó el baile de las divinas. Eso, claro. Amén, amén. Pero la cargada, en verdad, qué bueno que se quitaron esa espinita, porque la caída fue brutal. ¡Ay, sí! Dije, ya, se salió violeta. Dije, no, por favor. Y creo que el primer baile que bailaste con Luis, el primero que te pusiste aquí como un aretito. Ah, sí, el de egipcia. Esa también estuvo muy, muy, muy padre. Fue de uno de mis favoritos. ¡Ay, muchas gracias por seguir la competencia! Gracias, hermosa. Te mando besos, chiquita. Gracias. Un placer saludarlas. Y pues, bueno, gracias. Gracias por sus votos. Y pues ahora estén pendientes, ¿eh? Para lo de campeón de campeones, ahí vamos a estar. Un besito. Igual, cuidadito. ¡Que Dios te bendiga! ¡Bye, gracias! Ustedes tienen que salir para que yo pueda meter a alguien, ¿ok? Arriba un sachecito ahí para que yo pueda meter a otra persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué preciosura! ¡Ay, qué bonito! A ver, ahora vamos a buscar a otro. Vas, esposo. Va, te escoge, te escoge. A mí se fue al azar. ¿Al azar? A ver, ahí está. A ver, vamos a conectar a alguien más. Saludos a Gretel Gómez hasta Costa Rica. Eso. Tú eres la mejor, yo sé, yo, yo soy. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bien! ¿Y tú? ¡Ay! ¡Bien! Aquí, mira, celebrando. ¿Y tú? Nosotros también, por ti. Eso, muy bien. ¿Cómo se llama? Preséntense. Carla y Nayeli, pero toda la temporada estuvimos contigo. Eso, muy bien. ¿Y la chiquita? Mi sobrina, Yolanda. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Yolanda. Ok. Un besito. ¿Qué tal? Sí votaron un montón, ¿verdad? ¡Claro! Eso, muy bien. Muchas gracias, hermosas. Gracias, de verdad, por eso. ¡Qué hermosa! ¿Traes su pluma o qué onda? ¡Punche una Barbie! ¡Ay, no Barbie! ¡Emo!